Un cordial saludo a todo el que me escucha, hoy es 31 de octubre del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información actualizada sobre la recién formada depresión tropical número 29 de la temporada de huracanes. Como deben de saber, durante los últimos días hemos estado monitoreando una fuerte onda tropical que se encontraba cruzando a lo largo o a través del mar Caribe hacia el oeste y habíamos indicado durante el día de ayer que era muy probable que se estuviera desarrollando una depresión tropical justo al sur de República Dominicana y Haití durante el día de hoy. Y a las 5 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes clasificó a lo que era el Inves 96L como la depresión tropical número 29 de la temporada y claramente en esta imagen de satélite visible podemos ver la rotación asociada a este sistema con un centro de circulación que se ubica aproximadamente en esta región. Este sistema se tornó mucho más organizado y como les había indicado, el pronóstico oficial indica que este sistema se estará acercando hacia lo que sería Nicaragua y Honduras durante las próximas 72 horas. Así que los residentes de la región norte de Honduras, disculpen, en la región noreste y este de Honduras y la región norte de Nicaragua deben de estar muy atentos a los pronósticos oficiales del Centro Nacional de Huracanes y también deben de estar preparándose para el impacto directo de un huracán durante los próximos días. Por otro lado nuestros amigos en Jamaica también van a estar experimentando bastante precipitación asociada con este sistema así que prepárense para un evento significativo de lluvia pero ese centro de circulación debe de quedar hacia el sur de Jamaica por lo cual no se esperan problemas mayores en este sector. Ahora bien vamos a mirar lo que nos dicen los modelos de trayectoria. Como pueden ver aquí tenemos el conjunto de modelos de trayectoria y la gran mayoría de los modelos o básicamente todos coinciden en que este sistema se estará moviendo hacia el oeste con un leve giro hacia el suroeste durante las próximas 48 horas. Es decir se espera que para el próximo lunes este sistema se ubique en este sector muy cerca de lo que sería la región noreste de Nicaragua o hacia el este de lo que sería Honduras. Luego la mayoría de los modelos indican que este sistema debe estar entrando sobre tierra entre el lunes en la noche o el martes como un huracán de categoría 1. Así que esta es la razón por la que el Centro Nacional de Huracanes ha marcado esta trayectoria oficial que como pueden ver mantiene ese movimiento hacia el oeste durante las próximas 48 horas y luego un movimiento hacia el suroeste entrando sobre la región noreste de Nicaragua. Por el momento se estima que este sistema estará tocando tierra cercano a lo que sería la ciudad de Bilwi en Puerto Cabezas en Nicaragua. Así que muy atentos los que viven en este sector debido a que próximamente se deben estar emitiendo algunas vigilancias de huracán para ustedes. Hay mucha incertidumbre luego de cuatro días hay mucha incertidumbre en si este sistema logra tomar un giro más hacia el norte y moverse sobre el mar Caribe o por el contrario si se mantienen esa trayectoria hacia el suroeste cruzando a lo largo de Nicaragua y moviéndose hacia la región del Pacífico. Esto es algo que habíamos hablado durante el día de ayer y el Centro Nacional de Huracanes durante el pronóstico o la discusión del primer boletín de este sistema ha indicado que hay un poco de incertidumbre mayor de lo normal luego de cuatro días debido a que algunos modelos sugieren una trayectoria un poco más hacia el norte mientras otros sugieren una trayectoria hacia el suroeste. Eso lo vamos a estar viendo próximamente cuando comparemos los modelos. Y también quería enseñarles una trayectoria un poco más cercana. Pueden ver aquí ese centro de circulación que se estima que estará llegando cerca de la ciudad de Bilgui en Nicaragua en la región Puerto Cabezas para eso del martes en la madrugada. Así que básicamente lo que tienen son entre 48 a 72 horas para prepararse en este sector. Recuerden que usualmente la región norte de la circulación de estos sistemas es la más activa. Así que desde la frontera de Honduras hacia el sur hacia la ciudad de Bilgui deben de estar preparándose para sentir los efectos de un huracán de categoría 1. Algunos amigos en la región de la isla de San Andrés me han preguntado si este sistema los estará afectando. Pues afortunadamente este sistema debe de quedar hacia el norte de ustedes. Sin embargo si se anticipa bastante marejada ciclónica y olas peligrosas a lo largo de la costa norte de la isla de San Andrés empezando ya el domingo por la tarde. Así que precaución en la playa y en el mar. Sin embargo no se espera lluvia o vientos asociados a este sistema en este sector. También quería mencionarles que pues básicamente toda esta región de Honduras y sectores hacia el interior de Nicaragua deben también de prepararse debido a que deben de estar recibiendo bastante lluvia y en caso de que este sistema mantenga una trayectoria hacia el suroeste como muestran algunos modelos pues también nuestros amigos en El Salvador deben de estar pendientes debido a que puede ser un evento significativo de lluvias durante la próxima semana especialmente para finales de la próxima semana. Vamos a mirar lo que nos muestran modelos para que puedan ver la diferencia en el pronóstico. Aquí tenemos el modelo GFS o el modelo americano que es uno de los mejores modelos y como podemos ver tenemos aquí básicamente un huracán de categoría 1 acercándose hacia la región noreste de Nicaragua para el próximo martes en la madrugada. Luego cuando nos movemos el pronóstico el viernes miren dónde el modelo GFS tiene este sistema como un huracán justo al norte o noreste de lo que sería la frontera de Nicaragua y Honduras. Así que a diferencia de lo que indica esta trayectoria del centro nacional de huracanes el modelo GFS entiende de que este sistema puede ser que luego del martes se mantenga en un movimiento muy lento o casi estacionario en este sector muy cerca de Nicaragua y Honduras y luego podría tomar un giro más hacia el norte, noreste o el noroeste como nos indica este modelo GFS. Así que por eso es que les digo que aunque el pronóstico es bastante certero hasta el martes hay que ver si realmente toma ese giro que muestra el GFS o el modelo americano o si continúa esa trayectoria que indica el centro nacional de huracanes. Como pueden ver para el próximo viernes pues el modelo GFS tiene este sistema en este sector como un huracán así que con un movimiento mucho más lento y con una dirección un poco diferente a la que indica el centro nacional de huracanes. Así que por eso es que deben de permanecer atentos los que vivan en las regiones de Belice, Yucatán, la región de Cuba debido a que hay alguna posibilidad de que este sistema tome una trayectoria diferente a la que marca el centro nacional de huracanes. Así que lo que queda es esperar a ver cómo se desenvuelve el panorama con este sistema. Por el contrario quería mostrarles el modelo europeo, en mi opinión es el mejor modelo y pueden ver aquí que para el lunes ya tiene este sistema como un huracán acercándose hacia la región de Nicaragua y Honduras y ya para el martes miren cómo el modelo indica o coincide con el centro nacional de huracanes en que este sistema estará moviéndose sobre tierra en Nicaragua y moviéndose rápidamente hacia el suroeste hasta llegar al Pacífico. Así que ya para el jueves miren dónde está este sistema, básicamente hacia el sur del Salvador y cuando comparamos esta imagen con la del modelo americano pues notamos la diferencia. Aquí tenemos un sistema más fuerte al norte de Honduras o muy cerca al norte de Honduras, sin embargo en el modelo europeo tenemos el sistema cerca del Salvador en el Pacífico luego de haber cruzado hacia esta zona. Así que existe esa incertidumbre en términos de probabilidades yo entiendo que la probabilidad mayor es de que este sistema esté entrando sobre Nicaragua y moviéndose hacia el Pacífico, pero si existe esa otra posibilidad de que se mueva un poco más lento y tome ese giro hacia el mar Caribe nuevamente. Todo va a depender de un sistema de alta presión que va a estar aquí en la región sureste de los Estados Unidos, así que si este sistema de alta presión se fortalece un poco más rápido de lo anticipado o si la futura tormenta tropicaleta se mueve más rápido de lo anticipado, pues es posible que el panorama del modelo europeo, el que indica que llega al Pacífico, sea el que suceda. Sin embargo si esa alta presión es más débil de lo que se ha anticipado o el sistema se mueve un poco más lento, entonces es muy probable que suceda lo que nos está mostrando el GFS. En caso de que suceda lo que nos muestra el GFS, pues el panorama puede cambiar significativamente debido a que este sistema tendrá más tiempo sobre aguas del mar Caribe, así que puede ser que se fortalezca un poco más de categoría 1 y definitivamente su trayectoria final podría ser un poco más peligrosa para sectores de Yucatán, Cuba o inclusive la región sureste de los Estados Unidos. Obviamente estoy especulando debido a que quedan muchos días para este panorama, pero es un pronóstico a largo plazo, así que estaremos muy atentos a ver qué es lo que sucede finalmente con ese sistema, especialmente el martes va a ser un día muy crítico para saber si finalmente entra sobre Nicaragua o si se mantiene un poco más al norte de lo que se anticipa al momento. También quería mostrarles el modelo de Reino Unido, el modelo UKMED que también coincide con el modelo europeo en que este sistema se moverá sobre Nicaragua y Honduras y cruzará hacia lo que sería el Pacífico. Así que esa es la razón por la que yo entiendo que lo más probable en estos momentos es que este sistema se mueva sobre Nicaragua, pero existe esa posibilidad de que toma un giro un poco más al norte, moviéndose nuevamente hacia la región occidental del Caribe. Pues eso sería todo por el día de hoy, ya saben los residentes de estos sectores en Nicaragua y Honduras a prepararse para un huracán de categoría 1 o 2 que debe estar comenzando a afectarlos desde el próximo lunes en la noche. Así que mucha precaución y entonces durante el día de mañana les grabo un nuevo video actualizando lo más reciente asociado a este nuevo ciclón. Quería mencionarles además que este ciclón si se desarrolla en una tormenta tropical se llamaría la tormenta tropical ETA o un huracán que sería el huracán ETA y esto empataría el récord con la temporada de huracanes 2005 que ha tenido la mayor cantidad de tormentas tropicales en una sola temporada. Así que si este sistema logra convertirse en una tormenta tropical sería la tormenta tropical número 28 empatando el récord del año 2005 cuando también tuvimos 28 tormentas tropicales. Así que la temporada de huracanes 2020 de la misma forma que se había pronosticado desde mayo básicamente pues ha sido una de las más activas en la historia y es posible que inclusive durante el mes de noviembre se formen otros sistemas que rompan ese récord que se estableció en el 2005. Pues ahora sí me despido, que pasen todos muy buenas noches y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que reciba notificaciones de cuando grabo este tipo de contenido. Hasta luego.